Lo vimos jugar unas cuantas veces en esa posición. Sale, entra Hernández. Ahí está, pero el otro pase. Dios, Dios. Pues mira, le gana acá. Agada le gana ahí. Mira, ahí no tiene que ser fou. Tranquil. Gracias cada uno. Vamos con Chopito. El Ecare, el intento de caracoleo. Atatino López, defensa, que hoy está vistiendo el número 35. Toca el movimiento de Pipe. Buscando algún socio, la va a poner para Chopito. Trastabillaba, Tommy. Sí, el último pase, el taco que le quedé ahí. Le faltó, pero me preocupa. Ahí está, como dice Jordan Morris. Digo, yo quisiera decir que sí lo trajiste tú, pero hace falta la helena de Mollet. Serán cinco minutos y medio reglamentarios. Los últimos. Centellantes. Chopito en el área. El disparo. ¡Mamita querida! ¡Fue adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Kansas City! ¡Gol! Al centro, la pelota rechazada. Seattle Sounders buscando hacer la hombrada de por lo menos descartar un punto jugando. Se desespera la tribuna, pero mientras que el balón siga rodando, vamos a llegar hasta donde diga el árbitro central. Ahí ponía a la carrocería Vargas. En aquella ocasión, Kansas City llegaba también con 10 sin haber ganado. Fueron los primeros de la temporada. A este minuto, que vi el equipo de Sporting Kansas City One. Uno de los tópicos que han castigado a Seattle son los errores mentales y de concentración. Hoy su arquero, Stefan Freyter. ¡Gol!